Hoy vamos a ver cinco formas, de pronto seis, de escribir octubre a través de diferentes caligrafías. Hemos escogido esta vez unas caligrafías más propicias para el mes, como también las tradicionales, las que estamos viendo en los cursos de Compensar. Esperamos que les guste y que se animen. ¡Gracias! Compensar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.